¡Uy! 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 ¡Esto está picante! La Mamikin acaba de subir un video donde grabaron a Wanda recoger 10 mil dólares de Yailin y eso es lo que aclama supuestamente Mamikin que se lo robó y que una hermana de ella grabó todo y es la que está revelando todo y que la albuela también va a hablar ¡Uy! 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 ¡Itú! ¡Esto está de pinga! Esto no se sabe dónde vayas a parar ¡Dímelo Mamikin! Dice Mamikin Aquí tienen una muestra un poco de cómo la Wanda mandó a una tía de nosotros a buscar 10 mil dólares Es que Yailin se lo dio a guardar Y se lo robó Ay, una persona grabó la llamada Gracias a Dios Ay Dios, hasta Dios te emblocaba aquí Por eso Yailin la botó de la caja Porque le roba y le mete hombres Es maridos entonces Ay, no, 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 no Cuando Yailin no está en la casa Aguanta, tenemos pruebas de más Ay, ay, ay Para demandar, haz tu demanda Que estoy esperando por ti Se acabó el relajo, se acabó el estimizarse Y el querer Acabar conmigo por la verdad No es la primera vez que ¿Qué dicen ustedes de esta triste situación Entre madres e hijas? Yo soy turista Solo soy un comunicador de ustedes Que les comunica Lo que pasa en el mundo Pero ustedes son lo que saben Deja un comentario Dale me gusta Y comparte este video Muchas gracias Yo soy el trepea Me dicen el trepa